¡Uh! Buenas a todos, estamos aquí en... ...Loki's Franks ...por... ...un... ...coloro de mi mamá... ...que se llama Gabriel... ...y me gusta jugar con él, así que... ...saluda... ...así que vamos a grabar para... ...ay no me lo trajo... ...es que me mataron... ...es que tenía un francotirador... ...eso lo probarle... ...es que tenéis que ver a uno... ...y después me mataron... ...esperá, tenéis que ir... ...sube, sube, sube... ...sube, sube, sube... ...sube, sube... ...sube, sube, sube... ...subiste? Sí... ...esperá, por ahí ya no hay... ...tienen que ser rojos, no azules... ...no los mismos termos... ...todos rojos, ¿no? ...sube, sube, sube... ...seguí se upside... ...no todo, no todo... ...seguí se... ...seguí se... ...seguí se... ...te mete... ...ah, no... ...ah, no, por abajo... ...ah, no por... ...por ese lado, por ese lado... ...escontraste aquí una escalera... ...hay una escalera... ...sube esa... ...no, ¿por qué no? Por ahí no estoy Ahí saliste de los rojos La parte de los rojos Tienen que estar de nuevo Me maté yo Es que soy muy bueno para matar Por eso soy nivel 8 Ok Ostras Es que te matan al cara del gato Eh no se No 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 Es que era para acá No es fatal No es fatal Es que lo es fatal cuando me matan Lo digo cuando es A mi me matan Ah van ganando Ahora si me puedo cambiar No no me puedo cambiar No me puedo cambiar No Gracias Me voy a dar una otra vez Ahora si me puedo cambiar Ahora si me puedo cambiar Ahora soy de tu equipo Equipo No me matan Otra vez Otra vez Eh andamos de la misma arma No 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 Milo No te lo matan Ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te mataron? No 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 Me van a por ahí Mejor Yo ya conozco esa parte Podí matar Ya maté Millones de personas Millones de personas Ahí Porque Hay una celidita Atención No hay una 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo joven A ver ¿Está flojo? Sí Pero yo me cambié Yo me cambié Yo me cambié No y 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 a ver para jugar a otro juego y 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 primos primos y 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